La creencia del río de los muertos Entre los pueblos andinos, incluyendo a la gente del oasis de San Pedro de Atacama, se dice que al momento de morir una persona es preciso elaborar para el muerto un cinturón rojo trenzado hacia la izquierda. Dicho cinturón debe amarrarse a un animal, puede ser una alpaca, una llama negra, que debe sacrificarse e incluirse en el ajuar funerario. Según la tradición andina, esto es porque con la muerte de los hombres se van al fondo del cielo, teniendo como primer obstáculo para alcanzar el más allá, la Vía Láctea, la cual se conoce como el Gran Río o el Jordán. Este río es muy turbulento, por lo cual es preciso para el muerto la ayuda del animal negro, enterrado junto a él. Para ello sirve el cinturón rojo amarrado al animal. Este debe asistir el alma en la tarea de cruzar el río. Este debe asistir el alma en la tarea de cruzar el río.